Queridas mujeres, hoy me dirijo a todas ustedes, puente inagotable de fuerza, sabiduría y resiliencia. Durante demasiado tiempo la mujer ha enfrentado obstáculos y barreras en su camino hacia el éxito y la plenitud. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto como mujeres valientes y determinadas han desafiado esas limitaciones y han demostrado al mundo que no hay fronteras para sus sueños y aspiraciones. Hoy les digo a todas ustedes, no hay límite para lo que pueden lograr. No permitan que los estereotipos, las expectativas impuestas o la desigualdad de género lo definan. Ustedes tienen el derecho innato de buscar la felicidad, de perseguir sus metas y de ocupar cualquier espacio que deseen en la sociedad. El empoderamiento de la mujer no es solo un tema de igualdad de derechos, sino también de reconocer y valorar el potencial único que cada uno de ustedes aporta al mundo. Ustedes tienen una perspectiva única, una sensibilidad especial y una capacidad de liderazgo que pueden transformar comunidades y naciones enteras. Sin embargo, para alcanzar el empoderamiento es importante que todas ustedes se apoyen fuertemente. Deben derribar los mundos de la competencia y el juicio. Y en su lugar, construir puentes de solidaridad y colaboración. Juntos podemos romper los estereotipos y superar los obstáculos y avanzar en el futuro en el que las mujeres sean reconocidas y valoradas en todos los alrededores de la vida. Además, quiero recordarles que el empoderamiento no solo se trata de éxito profesional o liderazgo político, también se trata de tener control sobre sus vidas, sus decisiones y su bienestar emocional. No tener miedo de expresar sus opiniones y de buscar ayuda cuando la necesiten y de establecer límites. Nos encontramos en el siglo XXI, un siglo donde la mujer puede demostrar sus capacidades y demostrar que no necesitan ser dominadas por un hombre.